El Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versos 3 a 12 En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió, ¿No han leído que el Creador, en el principio, los creó hombre y mujer? Y dijo, ¿Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿Y por qué mandó Moisés darle acto de repudio y divorciarse? Él les contestó, Por lo tercos que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Ahora les digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae en cuenta casarse. Pero Él les dijo, No todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. Otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. La vida matrimonial, en verdad, no es simplemente ni un placer, ni un juego, ni una necesidad. Es una vocación. Es decir, es que yo entienda, que yo debo amar, que mi vocación es amar. Pero que he encontrado en mi vida a alguien que realmente, pues, es como depositaria de ese amor. Y que realmente hay una interacción de ese amor, y que ese amor, es posible que sea tan fiel. Es posible que entonces, aunque muchas tentaciones aparezcan, trataremos de estar fieles. Trataremos de no fallar, de estar siempre en esta plena dedicación. Por eso, uno de los grandes descubrimientos es ese. Antes le decía que alguien tenía vocación, o porque quería irse de cura, o de monja. Se llamaba consagración. Pero es que el matrimonio también es vocación, porque es consagrar la vida al amor. Al amor fecundo. Al amor que no es de eunucos. Es decir, que no es de personas que renuncian a los hijos, sino que es de personas que quieren construir el hogar. Que quieren tener una familia. Y quieren llegar así a adornar la vida, el mundo, con la alegría. Y la sonrisa del amor, y la mirada de los niños. Y la alegría de la vida, que cada día renace, y se hace hermosa, y adorna la existencia. El Señor nos bendiga y nos guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.